¡Vamos! ...el campo de juego para dar comienzo al encuentro. Señoras, señores, esto es César Vallejo contra Millonarios. Señores, aquí les habla Mariano Clos, junto a mi compañero Fernando Niembro. Una felicidad, Mariano, de estar aquí ante un gran encuentro. Un saludo para todos los que nos siguen. ¡Vamos! ¡Tejada! Todo listo, señores. Va a comenzar este enorme partida. Millonarios ganó el partido de ida jugando de local. ¡Luis Tejada! ¡Luis Tejada! ¡Vamos, Jopane! ¡Vamos, Jopane! ¡Vamos, Jopane! ¡Vamos, Jopane! ¡Roberto Velar! ¡Vamos, Jopane! ¡Vamos, Jopane! Recibe el pase en el área. ¡Hay peligro! ¡Buen despeje! Estuvo rápido y atento. ¡Vamos, Jopane! Impecable esfuerzo para frenar la contra. Habían quedado muy mal parados. ¡Vamos, Jopane! ¡Vamos, Jopane! ¡Vamos! ¡Vamos! la juega bien hacia adelante se va con todo hacia adelante demasiado lento el contraataque así no sirve en efecto le dio mucho tiempo a la defensa para reagruparse y al final se desesperó Luis Tejada necesita apoyo para entrar al área buen ritmo tiene el comienzo ya tuvimos una chance para cada uno Luis Tejada busca el delantero a ver si lo encuentra abren bien el balón que bien se desmarcó para recibirla por afuera lindo centro desde lejos atención esta es muy buena ahí va ahí va a tirar ah no y eso que fue fue un contraataque perfecto casi consiguen el gol a ver si arriesgan un poco más queremos ver goles le están facilitando las cosas al rival con este tipo de jugadas los de arriba tienen que moverse mal los laterales tienen que desprenderse si no por más que toquen y toquen la van a seguir perdiendo Roberto Vilar tremenda corrida con la pelota a ver si la aprovechan Luis Tejada la juega profunda a Isaac el lateral están poco ambiciosos hoy no mucho toque y toque en la mitad de la cancha pero poca profundidad Roberto Vilar abre la defensa con un pase entre líneas están buscando meter el balón tira al centro pego en el palo tira un pase largo hacia adelante me gusta este avance por la izquierda están complicando el lateral la juega hacia adelante intenta un pase al vacío y levanta la pelota allí definió allí está el gol amigos magnífico con este gol ahora están arriba en el resultado global así es como se debe cabecear magnífico señores es difícil para los defensores tomar a los mediocampistas tienen que redoblar sus esfuerzos para marcarlos sin descuidar a los centros delanteros Millonarios pasa a perder el partido y también la serie qué gran técnica para darle a la pelota pero por favor también esta erraron Millonarios se viene y se viene es un vendaval en ataque y no lo pueden parar si siguen así solo resta esperada que tengan un poco más de puntería para capitalizar todas esas oportunidades la juega larga cerquita del córner centro que va otra vez firme la defensa hoy están tremendos la juega bien hacia adelante se reanuda el juego desde el lateral la juegan profundo por afuera uy por centímetro no llegó a esa pelota avanza muy decidido avanza muy decidido quiso irse solito pero lo cortaron bien fue bueno el intento hoy están bien plantados en las dos áreas gran partido hasta ahora abre muy bien la defensa con este pase casi le cuesta el gol Millonarios acaba de perder una buena chance para el gol ganó arriba y está palo reventó el arco saca la pelota bien lejos del área a ver si ahora se adelantan un poco Luis Tejada autor de una gran asistencia y la devuelve al medio ahí está viene gran cambio de frente dio vuelta la cancha y le pega el arco la pelota se fue muy desviada es un pase que rompe la defensa intercepta justo ese balón y corta un buen avance del equipo rival no va más al descanso señores ha dicho el árbitro del partido no deben estar conformes con esta primera mitad parecían temerosos sin iniciativa sobre todo en ataque no me sorprendería en absoluto ver algunos cambios Millonarios todavía tiene 45 minutos por delante lo peor que puede hacer es desesperarse tiene que jugar con paciencia con intensidad y con mucha inteligencia Roberto Vilar atención puede convertir así se juega señores y ahora están de nuevo arriba en el marcador pero que libre lo dejaron increíble un regalito de la defensa imposible errarlo desde ahí un pase milimétrico lo enganchó justo y convirtió un gol para el recuerdo Millonarios empata el partido lo cual les permite pasar a ganar en el resultado global atacando de esa forma no van a llegar nunca al área está faltando creatividad alguien que rompa un poco los esquemas gran pase a través de la defensa que bien lo vieron puede ser Roberto Vilar estaba en posición adelantada mantiene la posición en el centro del campo pero sin llegar al área está bien no hay que desesperarse allí va interviniendo para cortar ese avance y tranquilizar Luis Tejada tira un pase largo al vacío ahí va abre el juego hacia la derecha esta es una larga carrera la cruz al centro qué importante era conseguir el empate en el arranque del complemento una inyección anímica tremenda está manejando bien la pelota aunque sin llegar por ahora busca el delantero a ver si lo encuentra abre el juego con ese pase ah qué lindo lo que hizo conduce pegado a la línea puede meter la pelota en el área saca lejos la pelota de su arco lo dejaron venirse con todo no lo piensan parar bien interceptado estaba muy atento para cortar a ver qué hace ahora atención bien jugada hacia la esquina allí va tiene una gran chance brillante resolución magnífico César Vallejo acaba de pasar un susto tremendo Millonarios sigue luchando por la posesión pero le cuesta por ahora no lo pueden parar está rapidísimo Luis Tejada pase largo por arriba de todos es offside me parece sí fuera de juego esta vez fue offside pero queda claro que es un equipo con muchas variantes de ataque un pase como ese puede romper la defensa en dos número 27 ¡Ey! ¡Ey! Roberto Vilar abre el juego por la izquierda la juega bien hacia adelante no la regalen pilotazo largo es el banderín del córner ¡Apa! Justito intercepta y corta ese avance va con todo hacia adelante intenta un pase al vacío intenta un pase al vacío saca el pilotazo largo el pase fue demasiado lejos así la va sacando fuerte hacia adelante juega la pelota y la pica la garra de bolilla esta jugada fue brillante con gran disparo buen panorama fue un brillante pase por arriba abre la defensa con un pase entre líneas el arquero se queda con el balón Millonarias toca con paciencia la mitad de la cancha por ahora sin lastimar Roberto Vilar pelotazo hacia adelante va con todo a trabar abajo no hay falta un pase fuerte hacia adelante Millonarias se salva de milagro créanme que estaba para el cachetazo señores llega y corta la jugada magnífico está en todas partes este señor avanza bien con el balón por la derecha a ver que intenta tiene la pelota donde la lleva avanzó lindo por la derecha y ahora está buscando apoyo centro al segundo palo logran cortar el centro pilotazo largo porque no toca por abajo digo yo balón largo hacia adelante está muy bien toquetear a la mitad de la cancha pero en algún momento hay que ir para adelante abre muy bien la defensa con este pase Roberto Velar se mandó una corrida impresionante para alcanzarla no pudo partir al arco pero es válido el esfuerzo así va mira desde ahí a ver van a meter un cambio me parece que sí hay un jugador preparándose para entrar no me sorprende esta decisión se lo veía muy cansado en los últimos minutos un par de piernas frescas le va a venir bien al equipo eso o es se le va a – lo que se le va a un ataque y a – lo que se le va a hacer para adelante que se le va a hacer ¡Está desmarcado! ¡Está desmarcado! ¡Va hacia atrás! ¡Está desmarcado! ¡Pase largo hacia la zona del córner! ¡Estoy llegando! ¡Mete un centro! ¡Esta sí que era una oportunidad inmejorable! ¡La dejaron escapar! ¡Debió abrir el marcador! ¡Qué partido tan tenso! ¡Se mueven los jugadores dentro del área esperando el centro! ¡Aleja el peligro por el momento! ¡Es un fierroso descomunal! ¡La pelota milagrosamente no entró! ¡Bueno! ¡Se tuvo fe el muchacho! ¡No fue malo el intento! ¡Pero a veces hay que parar la pelota y pensar un poco más! ¡Mariano, estoy desesperado! ¡No sé qué esperan para meter la pelota en el área! ¡El partido está a punto de terminarse! ¡Y parece que estuvieron muertos! ¡Un pase fuerte hacia adelante! ¡La agarró genial! ¡Ahí está! ¡Bien ahí el arquero! ¡Fenomenal! ¡Qué instinto! ¡Qué ubicación! ¡Qué calidad para atajar! ¡Por esta! ¡Por muy poquita! ¡Casi mete otro gol! ¡Sin dudas tiene un talento especial! ¡Alguien que por sí solo puede definir el resultado de un partido! ¡Le pega desde ahí! ¡Apúrate! ¡La juega profunda! ¡Le va a pegar! ¡Ahí está! ¡La pelota se metió nomás en el arco! ¡Da la sensación ahora que definitivamente se van a poder quedar con los tres puntos! ¡Tienen el triunfo asegurado! ¡Se la saca de encima! ¡Se la saca de encima! ¡Tira un pase largo hacia adelante! ¡Gran pase a través de la defensa! ¡Sigue! ¡Gran chance! ¡La mandan hacia el centro! ¡Era casi perfecta esa jugada! ¡Una pena! ¡Rápido! ¡Pállamela, pállamela! ¡Cuidado! ¡Pelotazo hacia adelante! ¡Cubre! ¡En línea levanta la bandera! ¡Posición adelantada! ¡Pelotazo hacia adelante! ¡Pelotazo hacia adelante! ¡Pelotazo hacia adelante! Es impresionante el espectáculo en las tribunas Final, final del encuentro Ahí están señores Han ganado los dos partidos Y siguen en carrera A algunos equipos se les hace cuesta arriba jugar de visitante Pero parece que a este no Manejaron muy bien la presión Y sometieron al rival en su propio estadio Manejaron muy bien la presión 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.